Dalia Navabundi, soy regidor de la Comisión del Deporte. Muy bien, oiga, ahí circulan redes sociales que se va a llevar a cabo un partido de América aquí en Reynosa. ¿Qué información tiene al respecto? Ok, bueno, sí venían unos promotores, venían a pedir la solicitud conmigo del ayuntamiento para que se llevara a cabo el partido de América, con agua. La doctora los atendió, la solicitud de ellos es que se les proporcionen instalaciones, entonces se aceptó por medio de la alcaldesa que se les proporcionara el estadio de fútbol de la Unidad Deportiva. Muy bien, ¿es un evento organizado por el municipio? No, no es un evento organizado por el municipio. El municipio solamente está cooperando y lo que se pidió ahorita para ayuda es las instalaciones, solamente el estadio de fútbol, venían unos promotores y bueno, la idea nos gustó de que se llevara aquí el juego en América, pero no es un evento realizado por el municipio. Muy bien, ¿qué resuelta se requiere para que ya se formalice este evento? Bueno, ahorita estamos en espera del contrato, entonces los promotores quedaron en traernos el contrato y pues para darle seguimiento y para que incluso se pueda hacer la venta de boletos necesitamos el paso número uno, veamos firmado el contrato.